Música Yo soy de Lucas Rodríguez, me llamo Lucía y hace 24 años que estoy, hacía falta, hacía falta que lo hiciera. Cuando llueve el barrio, todo que se viene, quedan pozos las calles y ahora pienso que con esto va a ser una mejora para el barrio. Es una solución para cuando llueve y todo eso, el pocerío y todo eso es una solución. Música Música